Hola chicas, ¿cómo están? Espero que todas se encuentren muy bien. Bienvenidas a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Sara y las invito a que si les gusta el contenido de mi canal se suscriban en el botoncito que está por aquí abajito, en algún lugar donde dice suscríbete. Y bueno chicas, el día de hoy les traigo un videito sobre mis iluminadores. Como vieron en el título, es mi top, es mi top, perdón, 5 iluminadores del momento. Bueno, yo tengo varias marcas de iluminadores, pero estos que les voy a mostrar el día de hoy, pues han sido para mí los 5 mejores. La verdad que les voy a ir como que mostrando el número 1, el número 2, así como ustedes ya conocen que son para mí estos videos. Este, y bueno, ahora sí les voy a estar diciendo cuál para mi forma de ser o a mi punto de vista es el que me gusta más, el que a mí me acomoda mucho más. Y el que también pues me queda mi tipo de piel porque yo soy de piel grasa. Y bueno, también este, pues todas las ventajas y desventajas de utilizar un iluminador, chicas. Pero bueno, si quieren ver cuáles son mis iluminadores favoritos del momento, no se mueven y vamos a continuar. Bueno chicas, el primero que les voy a mostrar es este iluminador de Bisú. Yo creo que todo mundo ya lo conoce, todas las que somos fanáticas de la marca Bisú, nos queda muy muy claro que iluminadores maneja Bisú. Yo tengo el que es el 02, este, este chicas, como lo pueden ver. Es un empaque muy muy sencillo, es muy muy pues sin espejito, no tiene espejo, es muy sencillo chicas. Y bueno, como pueden ver, si ustedes lo vieran así como de primera vista o si fuera la primera vez que lo vieran, pues dirías, no quiero ese iluminador porque es un blanco talco, es un blanco pues sin chiste, un blanco que a lo mejor no es para un iluminador y menos para las pieles que somos pues morena clara o clara, así como que siento que este, si lo ves así a simple vista como que no te llama la atención. Les digo porque a mí me pasó con este iluminador, yo lo vi muchas veces, perdón, y no lo quise comprar porque lo veía así como muy blanco, como de un tono muy muy blanco y yo decía no, no me va a gustar, pero déjenme decirles chicas que en la parte de atrás dice bronzer, o bueno bronceador 02 iluminador, espero que se pueda estar viendo ahí en la cámara como dice, que dice bronceador, bronzer, bronceador y iluminador, ahí dice, entonces chicas, pues este tiene como magia, como yo le llamo tiene este como magia, este, porque si ustedes lo ven así blanco, pues no es blanco chicas, ustedes lo voy a poner así con mi mano y lo van a ver ahí y van a decir, como no es blanco Sara, es total, totalmente blanco, pero no, te lo aplicas, lo voy a poner aquí en mi mano, te lo aplicas y aquí se ve que lo estoy difuminando así blanco, tal vez en la cámara no se pueda ver chicas, pero se vuelve como bronceado, como que se hace bronceado como dorado, un poco dorado, este iluminador chicas, se parece muchísimo a uno que es de Van, que se llama Mary Illuminizer, algo así se llama, este, pero es muy, 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 muy parecido, bueno en la cámara tal vez no se capte, pero de verdad que se vuelve bronceado, se vuelve como bronzer, no sé cómo explicarme, pero tiene los destellos de luz blanco, así como un poquito blanco, entonces chicas, de verdad que este yo le digo el iluminador mágico, porque se convierte, bueno, se vuelve de otro color cuando toca tu piel y me encanta como se ve en la parte de aquí, este, pues donde tenemos que poner el iluminador chicas, la verdad que para mí ahorita es el que me está gustando muchísimo, muchísimo, el que me aplico casi diario, que me maquillo y ahorita la verdad que estoy poniéndome más iluminador porque quiero como que acostumbrarme a él, a tenerlo pues un poquito más a diario, para que también yo aprenda a aprenderlo, perdón, aprenda a aplicarlo mejor, este, y bueno, ustedes saben que el iluminador va en esta parte de aquí sin tocar mucho lo que son esta parte de los ojos porque si tenemos arruguitas en esta parte de aquí o cuando nos reímos se nos arruga aquí, este, pues si te lo pones muy arriba vas a hacer que tus arruguitas o tus líneas de expresión se acentúen mucho más, entonces si tienes muchas arruguitas no te lo pongas tan arriba, es un poquito como más aquí, arribitita de esta parte de aquí así y se corre hacia arriba chicas, pero bueno, este es mi número uno, este es el favorito, número uno, ahora chicas, el número dos es este de City Color, el Intense Explo... Expos... no sé cómo se pronuncia, pero aquí lo pueden ver, dice iluminador y resaltador, o resaltador que es lo mismo, este es de City Color y este también a simple vista, pues el empaque es muy 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 sencillo, como pueden ver, este sí ya tengo más tiempo con él, de este iluminador había escuchado hablar muchas muchas cosas buenas y la verdad que sí me gusta muchísimo, por algo lo tengo en mis número dos de mis mejores iluminadores porque a diferencia del de Bisú, este sí tiene como un subtono rosado, como pueden ver ahí en la cámara, se ve como un poquito rosado y este se ve así, en la cámara no lo van a alcanzar a captar, pero incluso ahí en mi dedo se ve como un poquito rosadito y es este, es más blanco que el de Bisú y sería como, ustedes dirían, pero pues sí, el de Bisú es más blanco porque este se ve pues diferente, ¿no? o sea, por ejemplo, este se ve rosa, así a simple vista y este se ve completamente blanco y ya cuando te lo aplicas, pues son dos cosas diferentes, este se ve bronzer y este se ve muy blanco, pero si te sabes aplicar este de City Color, que es este, si te lo sabes aplicar, de verdad que te da un resultado muy 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 natural, muy, pues sí, más que nada muy natural, chicas, este, espero que se puedan ver ahí los dos, este, y bueno, se me olvidó mencionar el precio del de, de este de Bisú, este cuesta 18 pesos, este de Bisú, o sea que está súper súper económico, este de City Color sí es un poquito más caro y más si compras por una pieza, creo que te cuesta alrededor de unos 60 pesos, así de, de una sola pieza, chicas, pero la verdad que este es muy muy recomendable y también, este, pues tiene un bonito acabado, esto, son subtonos muy diferentes los dos, chicas, pero este siento que es un poquito más sencillo de aplicar, como que te lo aplicas y solito se, no sé cómo explicarles, como que te lo aplicas y solito se distribuye, este, este, es un punto bueno, la verdad que también es muy muy buen iluminador este. Otro, chicas, que es mi número 3, es este de My Colors, es este que viene así en la paletita, en esta paletita, bueno, les voy a mostrar, es este, aquí no le hagan caso ni al bronzer, ni al rubor, nada más es el iluminador, perdón, es en un tono, como pueden ver, también se ve como muy blanco, no tan blanco como el de Bisú, pero también tiene un subtono blanco, perdón, y lo tomas y se ve también de esta manera, ya que lo aplicas, es un poquito más blanquito que el de City Color, porque el de City Color, ya que está aplicado, te deja como un subtono rosado y este se ve, espero que se pueda ver bien, también, se ve como un tono más blanquito, pero la verdad que me encanta, me encanta, este también es muy muy sencillo de aplicar, muy fácil de aplicar, chicas. Entonces, pues como todos los iluminadores que yo les he estado mostrando, chicas, este de My Colors también es muy muy económico, este estuchito, si lo compras así solo te sale alrededor de 30 pesos, pero bueno, yo ahorita les estoy mostrando lo que es el iluminador, que también me gustó muchísimo, ustedes saben que con este iluminador tengo poco tiempo, pero las veces que lo he utilizado, pues sí me ha gustado, este, y sí, es un poquito, un poquito como más amarillo, es un poquito más amarillo a los otros, pero, pues está muy 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 padre, chicas. Ahora, mi número, déjenme, le pongo la esponjita, mi número, que es 1, 2, 3, el número 4, es este, es el Velvet de L.A. Girl, es este, chicas, este es así como en barra, como en un crayoncito, y, pues por lo mismo, es así como, como cremosito, no sé cómo explicarme, y este, como pueden ver, déjenme lo saco para que vean, es un, como un subtono amarillo, como que tiene ahí como una tonalidad amarilla, pero se lo aplican y les deja como una tonalidad en rosa, déjenme lo distribuyo con, con la mano, pero este iluminador, chicas, lo que tiene, espero que se pueda ver, porque siento que casi no se va a alcanzar a captar, lo que tiene este iluminador, que cuando tú lo ves así en el tubo, se siente como si fuera cremoso, y cuando te lo aplicas, incluso lo sientes como cremoso, pero ya que lo empiezas como a distribuir, como a difuminar, perdón, se vuelve polvo, se hace como polvito, entonces ya es más fácil de difuminar, este siento que es un poquito más discreto, no tiene así como tanto destellito, como a lo mejor nos gusta a algunas y a otras no, para las que no les gusta, así que el iluminador se note mucho, yo creo que este es una muy, muy buena opción, chicas, yo, este, la verdad que me gustó mucho este, y me gustó más, porque, pues el botecito es muy fácil de aplicarlo, nada más hacen así, así, me gusta un poco en la punta de la nariz, y ya queda así, nada más, a mí me gusta con los deditos aplicármelos así, no uso brocha para los iluminadores, chicas, pero bueno, este es el número 4 que yo les quería mostrar, y ya por último, chicas, es este que también es de la marca City Color, pero es el iluminador en crema, dice Glowing Complexion, algo así se llama, aquí está, y espero que la luz lo deje ver, es este en crema, chicas, este la verdad que lo he utilizado pocas veces, porque tiene como que, ¿cómo les digo?, este como que lo tienes que aplicar rápido, rápido, porque si tú lo pones, y no, no lo distribuyes rápido, no lo difuminas, bueno, así se ve, pero si no lo difuminas rápido, chicas, como que se seca, como que se estanca, vean, bueno, aquí me puse mucho, ¿no?, como que se estanca, y, y ya no te deja, te arruina todo el maquillaje, pero te da un, unos buenos reflejos, y estos reflejos son más en tono como rosa, este es, este tiene como más glow, 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 como si quieras más, verse más brillosa, es este, es este que tengo en esta parte de aquí, y este yo creo que lo tenemos que poner con mucha, mucha, mucha precaución, porque como pueden ver, ahorita yo puse esa cantidad, y se ve demasiado, pero la verdad que, se parece muchísimo al velvet, deja los mismos tonos, como que el mismo glow, pero para mí es más manejable el velvet, este cuesta alrededor de unos 45 pesos, si compras, así la serie por mayoreo, si compras uno solo te sale un poquito más elevado, pero cuesta este así 45, chicas, el velvet, y bueno, este pues la verdad, pues tiene la ventaja de que tiene muchísimo producto, te dura muchísimo, muchísimo tiempo, pero si este yo creo que no lo recomiendo para las personas que tienen una piel muy, muy grasa, que no solo es, la grasa no solo es en la zona T, y que la tienen también en el área de las mejillas, yo siento que este no se lo recomiendo, chicas, porque como es líquido, si te empieza a salir grasa en esta parte de aquí, siento que te va a correr todo el iluminador, yo la verdad que a pieles grasas, este pues no lo recomiendo, y vean, aquí ya se secó, y se ve aquí como el glow, pero la verdad, chicas, miren el de Bisú, que hermoso se ve, o sea, que destellos tan hermosos deja el de Bisú, yo estoy enamorada ahorita de ese iluminador, chicas, y bueno, estos fueron mis top 5 iluminadores del momento, tengo de más marcas, chicas, de otras marcas, pero la verdad que no me han funcionado como me funcionaron estos, y déjenme decirles, si ustedes saben que yo no soy experta en usar el iluminador, o en podérmelo aplicar, apenas estoy como que aprendiendo también con ustedes, pero ahorita que estoy aprendiendo eso se me hace muchísimo más fácil de manejar que otras marcas, chicas, pero bueno, espero que este video les haya gustado, les sirva, pues les aporte algo, chicas, y este, pues sí les dije el precio de todos, y todos estos iluminadores que yo les mostré, los tengo en mi tiendita en Facebook, la encuentran como Sara dice, chicas, qué más les puedo decir, síganme por mis redes sociales, por favor, ahí las espero, ahí ya saben que echamos el chisme como siempre les digo, este, mi Facebook, mi Twitter, mi Instagram, y por favor, les pido que compartan los videos para que este canal siga, siga creciendo, y ahora que yo cumpla un año, pues podamos ser más mueganitas, y que más mueganitas tengan la oportunidad de entrar a un sorteito que estoy pensando, chicas, así que estén pendientes, pero ahora sí ya me voy, nos vemos en el siguiente video, Dios las bendiga, las quiero muchísimo, les mando un fuerte abrazo, y muchas gracias a todos sus comentarios tan lindos que me dejan en los videos, chicas, eso es lo que me hace seguir adelante, pero ahora sí ya me voy, Dios las bendiga, besitos, bye.